Bueno, ¿Cómo andan? Espero que estén todos muy bien, el día de hoy venimos con más noticias de Roblox Así que no, si no se quieren perder nada de noticias de eventos, promocos y todo esto chicos Suscríbanse al canal y vayan dejando su pedazo de like Vamos a empezar con las noticias del día de hoy que son bastantes Vamos a empezar con la primera noticia del día Roblox ha sacado nuevos objetos que están en un 50% de descuento Que su temática es de píxeles Tenemos 3 ítems que ahora mismo estarán viendo que, bueno, están bastante caritos aunque estén en descuento Están bastante caros igualmente Pero bueno, igual al que le interese comprárselos les voy a estar dejando lo que vienen siendo los links en la descripción Y bueno, aprovechen que están en 50% de descuento Y bueno, la verdad que están bastante lindos El que tenga Robux se los puede comprar, está bastante bueno este descuento de parte de Roblox Y ojo chicos, porque parece que tenemos lo que viene siendo el evento de Vans confirmado Esta es la cuenta oficial de Vans, lo pueden ver acá Y dice, prepárate para experimentar Vans como nunca antes Ingrese a Vans World exclusivamente en Roblox Que llegará el 1 de septiembre O sea, el evento de Vans va a salir el mismo día que el aniversario de Roblox Vamos a tener casi que doble evento en Roblox Y nos dejan este pequeño trailer que tiene una canción Lo pueden ir a ver en la cuenta oficial de Vans Y es un pequeño trailer chicos, que acá nos muestran lo que viene siendo el logo de Vans Y acá nos dice que va a venir el septiembre 1 chicos Y bueno, nada más, acá termina este mini trailer que está bastante bueno No nos muestra nada, acá simplemente nos muestra como un chico con, miren, una gorra Una, digamos, una ramera Una mochila y una skate Así que me imagino que quizás el juego oficial quizás tenga un parque de skate Eso es simplemente una teoría por lo que estamos viendo acá Atención porque ya se filtraron, o sea, no se filtraron Sino que ya se subieron los artículos que se van a estar usando para el evento de Vans Como pueden ver son un montón chicos No sé si todos estos van a ser o van a salir más Pero ahora simplemente hay una página de ítems que son todos estos de por acá Y hay unos que están muy pero que muy buenos Estas salas de por acá, miren lo que son estas salas Están muy buenas, aunque no tienen mucho que ver con Vans unas salas Pero sigue estando bueno, acá tenemos lo que viene siendo esto de por acá Que tampoco tiene mucho sentido con Vans Pero bueno, sigue estando acá Después tenemos auriculares, gorras, bastantes gorras, mochilas Y bueno, faltan todavía más ítems por filtrar Si no estoy mal, acá tenemos un montón de gorras Si no me equivoco, alguna de estas gorras iba a salir gratis Si no me equivoco, entrando al juego nos van a dar una gorra gratis Así que por lo menos un premio gratis ya tenemos confirmado chicos Y bueno, está más que decir que lo más probable es que esto termine saliendo Robux Pero bueno, quizás alguno que otro nos terminen dando gratis este nuevo evento Bueno chicos, pasamos con una noticia bastante mala Es que dos ítems, dos promocodes Bueno, unos promocodes y otros ítems Expiraron chicos El primero son las salas mega Así es, estas que se podían conseguir totalmente gratis Desde lo que viene siendo IOS Que subí tutorial en el canal Dejaron de estar disponibles hace más o menos dos días Y no lo subí al canal Entonces lo quería subir al canal para que ya sepan Y también el día de hoy expira lo que viene siendo la mochila de Roblox en español de Twitter Así es, ya no podemos canjear este promocode Así que chicos, el que lo canjeó ahora mismo tiene un objeto exclusivo Porque ya no se puede conseguir más Y nada, esta es la noticia de ítems expirados de hoy Y ahora vamos a hablar de algo bastante interesante Que muchos me estuvieron preguntando Que es el payaso Así es, el payaso de Luobu que he filtrado en el canal Porque en el juego, o sea, no podemos conseguir lo que viene siendo en el nuevo evento el payaso En el nuevo evento no podemos conseguir el payaso Y muchos me estuvieron preguntando la razón Bueno, hay dos teorías La primera es que simplemente sea exclusivo de Roblox China Y simplemente lo puedan conseguir los usuarios que estén ahí Y la segunda teoría que yo creo que es la más, digamos, probable Es que como pueden ver acá todavía en el juego de Luobu Si bajamos un poquito más Hay una medalla que es oculta Que muy poquita gente la tiene De hecho simplemente 18 personas la lograron conseguir Y nos dice La suerte de lo imposible Obten la recompensa oculta chicos Es una medalla que muy poquita gente tiene Y todavía no se sabe cómo se consigue Pero dice Obten la recompensa oculta O sea que es un premio Es una recompensa Así que lo más probable es que cuando se descubra esto Obviamente acá hay gente que lo descubrió Pero no debe ser youtuber O no debe tener redes sociales Para poder compartir el método que hizo Cuando se descubra chicos Lo que va a estar pasando es que Nos demos cuenta que si era el payaso O era simplemente otra cosa Que nada que ver con el payaso Pero ya les digo Lo más probable es que termine saliendo con esta medalla Aunque no está nada confirmado Y quizás termine saliendo solo para China Pero en serio que Esta medalla tendría mucho sentido Que sea la del payaso Parece que el día de hacer chicos La página de Roblox se cayó como unas dos veces Y cuando intentabas entrar a la página Te aparecía The service is unavailable Así es chicos Ese es mi super inglés Espero haberlo dicho bien Y nada Parece que Roblox ayer Se estuvo cayendo mucho Pero que mucho Como unas dos veces Según yo vi en Twitter Se cayó como unas dos veces No estoy 100% seguro Pero creo que se cayó Dos veces Roblox El día de ayer Y bueno Roblox últimamente está andando bastante mal Chicos Pero bueno Espero que Roblox se pueda estabilizar Y que Digamos Pueda volver a estar Bastantes días seguidos Sin caerse Porque últimamente Se está cayendo muy seguido Y la verdad No sé por qué es Pero bueno Espero que esto Esto se deba A que están haciendo una mejora En los servidores Y por eso se cae mucho Espero que sea eso chicos Así que nada Esto es todo Por el día De hoy Espero que les haya Encantado El video Suscríbanse para más Dejen su pedazo De like O quizás suba otro video Si siguen saliendo Más noticias De eventos De promocodes De itens gratis Así que suscríbanse Y activen Y activen Esa campanita Nos estamos viendo chicos En un próximo video Chau chau